El calor y el dolor En el cuero de mi tambor No para, no para Grita al ritmo del sol Al ritmo del sol No para, no para La tierra se cae La luna vieja nueva se saborea La lluvia y el sol andan en tu cabeza En tu cabeza siembran En tu cabeza siembran En tu cabeza Cuando te vemos Nos conectamos al viento Nos conectamos al viento Y la lluvia la siento Y la conectamos al viento La conectamos al viento La tierra se cae La luna vieja nueva se saborea La luna y el sol andan en tu cabeza En tu cabeza siembran En tu cabeza siembran En tu cabeza Aquí está Es cha, 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 cha En el sol baila Es cha, 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 cha La tierra se cae La luna vieja nueva se saborea La luna y el sol andan en tu cabeza En tu cabeza siembran En tu cabeza siembran Y el dolor y el dolor en el cuero de mi tambor No para, no para, no para Y el calor y el dolor en el cuero de mi tambor No para, no, no para, no para Y el calor y el dolor en el cuero de mi tambor No para, no, no para, no para Y el calor y el dolor en el cuero de mi tambor No para, no para, no para